Es una falta de respeto, deberían de ofrecer hasta disculpas, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio, y repito, no es ruptura, no es nada más decir ha pasado esto y el pueblo de México debe saberlo y el pueblo de España, porque no es fobia o xenofobia, es que tenemos que respetarnos. Y lo mismo en el manejo político, yo nada más recuerdo que ahora se rasgan las vestiduras por lo que dije y el que era el presidente del consejo de Bancomer, que pertenece ahora a empresarios españoles, que era presidente en la campaña pasada, se pronunció en contra de la campaña pasada mía, diciendo que yo era un populista, el presidente del principal banco español en México, incluso el principal banco extranjero que actúa en México. ¿Cómo se sentían los dueños del país? Entonces, ahora se sorprenden, pues no hay ninguna ruptura, si hace falta aclararlo. Es nada más decir, vámonos despacio, porque a veces tarda en que se entienda de que ya son otras condiciones.